¿Qué tal pandilla? ¿Cómo están? Aquí J.R. Buenas noches, Scooter M.X. Estamos regresando con bien de una peregrinación que hice con mi carnalito. Son a volcanes, a la villita. Por otra parte, lamentando los fallecimientos de varios carnales que venían en peregrinación sobre la México-Puebla, que llevan rumbo a casa y lamentablemente una persona en estado de ebriedad los arrolló. Fueron varias personas los que salieron mal, salieron mal de ese accidente y pues lo lamento. Por otra parte, me gustaría hacer un llamado a la conciencia, que usen y porten casco. Tal vez algunas de esas vidas se pudieron salvar. Hoy, sobre Zaragoza, sobre circuito interior, me duele ver cómo mucha bandita, mucha pandilla, vienen en caravanas de 30 a 40 motos y nadie sin casco. La verdad, sí, digo, cómo tienen el atrevimiento de venir desde una autopista federal, llena de autos, llena de baches, sin casco mínimo, ¿no? Ya no lo hagamos por la ley. Por nosotros mismos, empecemos a cuidarnos, empecemos a tomar conciencia que que un casco te puede salvar la vida. Estoy consciente que cuando te toca, te tocan, pero tal vez algunas de esas vidas pudieron salvarse si hubieran portado casco pandilla. Lamento mucho, les mando un fuerte abrazo a sus familias. En paz descansen, pero sí les hago un fuerte llamado a que usemos casco y que hagamos conciencia. Aquí JR, les mando un fuerte abrazo, saludos y bendiciones. Gracias.